jóvenes creadores emergentes de la india se destapan el recinto pragati maidal de nueva delhi recoge la primera feria de arte independiente de la capital india es la manera en la que estos artistas dan a conocer su trabajo al margen de los círculos consagrados de ahí que este artista comente que se trata de la única feria en la que los artistas se presentan a sí mismos y no a través de galerías lo que a su entender es una ventaja para los jóvenes talentos que quieren establecer una plataforma desde el pasado jueves y hasta este domingo la feria acoge pinturas contemporáneas en óleo y acrílico fotografías esculturas instalaciones y montajes audiovisuales de 525 autores los participantes fueron seleccionados previamente por un jurado de críticos de arte que visitó 15 ciudades indias y entrevistó personalmente a unos 3.000 candidatos el resultado es una muestra de estilos diversos donde aparecen obras de pinceladas surrealistas con autorretratos satíricos reverberaciones de cultura pop o destellos de cultura clásica vanguardia y toques barrocos sin embargo sus organizadores quieren aún más diversidad el comisario de la muestra indica que las próximas ferias quieren atraer arte del noreste y sureste asiático áfrica europa y américa entre tanto elementos muy de la cultura india como el bolivud la vaca que es el animal sagrado en el hinduismo son mostrados desde particulares puntos de vista a ¡Gracias!